Queremos lo mismo que todos los mexicanos, queremos justicia, que se castiga a los culpables, aunque sean parientes o amigos de los gobernantes en turno, para que no se repita un crimen, basta de impunidad. Recordemos que la Ley General de Víctimas establece que la reparación será integral e incluye cinco medidas y así se refiere en el propio dictamen. En Morena estamos conscientes de que el Estado de Derecho debe ser capaz de resarcir los daños y de hacerlo de manera pronta como lo establece la Constitución. Apoyamos de manera contundente los derechos de las víctimas y la necesidad de fortalecerlos. Reparar los daños a las víctimas de manera pronta es un primer paso hacia la reconciliación nacional, lo cual sustenta la transformación que queremos y haremos posible todos los mexicanos.